Paula Gutiérrez, se nos va el tiempo, se nos va a esta hora. Excelentes referencias tengo de ti antes de conversar acá, en Conversando en Casa, sobre tu rol social. ¿Por qué las y los votantes deberían optar por ti para que las y los representes en una nueva constitución? Sí, muchas gracias Nelson. Soy una persona común, probablemente tuve la suerte de tener el título de abogada bajo el esfuerzo de mi familia, y creo que ahí hay una riqueza que pongo a disposición, que pongo a disposición del proceso. Hay experiencias, por supuesto, de carencia, hay experiencias también de la vida dura que le toca vivir a todas las personas que con esfuerzo tratan de día a día salir adelante, pero también pongo a disposición los saberes desde el derecho, yo me dedico al derecho público, al derecho administrativo, tiene que ver con esto de cómo construimos el Estado, cómo lo organizamos. Y frente a eso, hay una labor también pedagógica, que yo no he puesto a disposición solo en la candidatura, sino que a lo largo de la vida que me he dedicado a hacer clase de educación cívica, que tiene que ver con eso, con entregar conocimiento, con compartir el conocimiento, para que todas y todos podamos entender de qué estamos hablando. El llamado es a informarse, las redes sociales, que aprovechen todas las redes sociales que existen de cada una de las candidaturas, que nos busquen, que conversen con nosotros, que nos interpelen también. Creo que esta generación tiene que demostrar que no estamos en el gusto, sino que al contrario, que nos pregunten qué es lo que pensamos respecto a la nueva constitución, pero también que entendamos que la nueva constitución debe reflejar la diversidad cultural, la diversidad política que tiene nuestro país y que nos tiene que representar esta nueva constitución a todas y todos. Por tanto, yo los llamo a informarse, a participar de esta elección y, bueno, el llamado, por supuesto, a que con convicción y sin tambaleo voten Paula Gutiérrez Buenco y Penchuleo. Gracias.